¡Hola! ¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez voy a hacer la review del Vigilante. Este es el Vigilante. Como ven es bastante más grande que el resto que mostré, que mostré hace poco, que había mostrado las dos en el anterior vídeo. Si no lo vieron vayan a verlo. Este es el Vigilante. Y bueno, como ven tiene dos tiros, tiene para dos tiros. A ver, ahí lo enfoco. Ahí va. ¿Cómo ven? Ahí está. Y bueno, no dispara los dos juntos. Se agarra así, pero no se dispara los dos. Aunque tenga los dos cañones, dispara por separado. Tipo, cargas y dispara el de arriba, ponele, y cargas otra vez y dispara el de abajo. Se carga, bueno, acá como ven hay como una especie de tecla o botón que vos tocas y esto se abre así. Bajas y ahí tenés las dos balas. Bueno, se carga así, normal. Ponés esto acá. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Como ven tiene acá un pequeño cozo como de stock, un compartimiento donde se guardan las balas de repuesto. Ahí está. Son cuatro. Se ponen así. Y esto se cierra. Bueno, la potencia no tengo mucha idea. A ver si enfoca. La verdad que no sé. No me acuerdo. Pero les voy a dejar acá igual en la edición, por acá o por algún lado de acá. Como les dejo siempre. Y bueno. Como ven, las armas de este tipo, bueno todas, tienen muchos detalles. Que me olvidé decir en anteriores videos que todas tienen como detalles así. Ahí se ve. Es algo que me olvidé decir, pero todas vienen así como con un montón de detalles. Y bueno. Como ven, son todas las de... Son todas muy parecidas. Bueno, todas tienen el mismo color. Porque son como una serie que se llama Excel. Y bueno. O sea, es todo arsenal de Excel. El que tengo acá. Todo no, pero son bastantes. La mayoría las tengo. Todavía me faltan más. Y las que vaya teniendo, o las que vaya trayendo, las voy a ir mostrando acá en el canal. Voy a hacer la prueba de tiro. Ahí, como en donde lo hago siempre. Bueno gente, ahora vamos a pasar ya a la prueba de tiro. Ahí como ven, puse las latas. Y bueno. Se recarga. Y se dispara. Así. Así que bueno. Vamos a ver. Tiene mira. Como ven acá. Que me olvidé decirles. A ver si la enfoca. Ahí está. Esto. Hace de mira. A ver como les muestro así. Ahí está. Así que bueno gente. Eso fue el vigilante. Acá como ven, les voy a mostrar un poco más el arma. Más de cerca. Ahí va. Bueno, a ver por ejemplo acá no sé si agarré, pero... Cerrás. Tocás. Bajás. Y cargás. Ahí. Espero que les haya gustado. No olviden darle like. Suscríbanse. Y les voy a dejar acá abajo el link de mi canal principal. Así que vayan y también suscríbanse a ese. Y también el Instagram del link. Así que nada. Vayan a seguirnos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.